A partir del vídeo de la energía fotovoltaica, de que es lamentable, pues oye, de comentarios han caído un montón. Y a mí los comentarios me gustan mucho, porque los comentarios te dan muchas ideas para contestar. Los comentarios destructivos es que eso no vale para nada. Pero los comentarios constructivos, aunque sean contrarios a tu opinión, sirven mucho para hacerte calentarte la cabeza para contestar. Entonces, hay alguna gente que ha contestado que la energía fotovoltaica se ha desarrollado mucho, cosa que es mentira. La energía fotovoltaica sigue dando lo mismo que hace 10 años. Lo que sí ha ocurrido es que ha bajado de precio. Entonces, bueno, alguna gente dice que sí es posible ponerla en una vivienda, que se pueda amortizar. Sí, entonces digo, vamos a ver cuánto me saldría para mí. Y entonces yo lo que he hecho ha sido coger unos cálculos, buscar ahí unas placas de autoconsumo, porque ya os digo que con baterías es imposible. Y el que se crea que se puede comprar un coche eléctrico, cargar unas baterías por la mañana y después por la noche meterle la energía de las baterías, eso es imposible. Pues si te vas a gastar 25.000 euros en un coche y después te vas a gastar otros 25.000 en todo el tinglado que necesitas para cargar el coche... Mira, yo la verdad que no veo el ahorro. Yo el ahorro ahí no... Eso mucho no ahorra, porque tienes que pagar más 50.000 euros. Entonces mira, la verdad que no. Y después, yo lo he hecho con ofertas que hay en internet de empresas que te las venden, que te dan una garantía. Porque claro, a mí me salen agentes como este, el de Tesla Family y todo esto, que te las ha comprado en China, una compra conjunta. Esto mira, esto te lo está vendiendo un chino, está allí en lo alto de un árbol allí, con un teléfono móvil, te lo está vendiendo. Y ahora cuando tú la recibas y haya algo que no funcione, ahora busca el árbol. Ahora ponte a buscar al chino. Al chino o al indio. Ahora ponte a buscarlo. Eso es complicado, eso es complicado. Eso es bastante complicado. Y yo tengo una experiencia que me he pasado a Miragosa, bueno, y eso es un dolor de cabeza importante. O como decía uno, que decía que ya las placas estaban... Que con 1.000 euros, con 1.000 euros había hecho una instalación fotovoltaica sin baterías. Con 1.000 euros había hecho instalación fotovoltaica sin baterías de auto como sumo y estaba ahorrando la friolera de 40 euros. Mensuales. Eso es mentira. Ya te lo digo que es mentira. Mentira y además para comprar esas placas por 1.000 euros, o las placas son robadas, o dónde coño has comprado las placas. Es que o te están engañando o te están metiendo gato por liebre. Pasa mucho que te compras cosas en China que son muy baratas, te ponen que son de bajo consumo, pero después tiene un factor de potencia que no es el que te declara, y el consumo no es el que te viene ahí en las especificaciones. Por eso es por pasarte de licho. Ese tipo de gente no te vienen y te comentan. No, pues sí, pues es que no es de... Ahí hay un comentario en uno de los vídeos que lo he fijado como primer comentario de una persona que tuvo las placas solares y me ha contestado por email y me ha contado realmente la historia. Y entonces, la historia yo la acotejo con lo que te venden los fabricantes, con la publicidad, y más o menos sin compensa, porque los fabricantes, fíjate, los fabricantes te dicen comprando este kit podrás tener en verano, pues casi el doble de lo que te dan en invierno, pero están dentro de la franja en la que después es la realidad. Entonces, en parte no te están mintiendo, te están faltando a la verdad. Pero bueno, vamos a hacer la instalación que, por ejemplo, yo podría poner en mi casa, porque yo también te lo digo, si mañana sigue bajando y se hace, esto en cuanto yo pueda ganar dinero, el dinero que yo me pueda ahorrar es para mi familia, es para mi casa, pues evidentemente las voy a poner también. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo he visto kits con baterías y sin baterías. Con baterías es directamente el doble, con baterías me olvido. Es que con baterías es que es olvidarse. Ya cuando venga el grafeno, cuando venga el grafeno, lo dejamos ahí para el grafeno. Yo he cogido un kit de autoconsumo que lo que te da son 11.750Wh al día en verano y 6.100Wh al día en invierno. Esto es una verdad a media, porque lo que el kit te va a dar como máximo va a ser unos 9.000Wh al día. Pero claro, ellos se mueven en esa franja y te dicen, y en Madrid un día conseguimos 16. Bueno, pero el kit lo que te va a dar va a ser las 3 horas en las que la placa recibe los rayos solares de una forma casi perpendicular. Esas 3 horas te va a dar lo que dice aquí. Después, cuando te vienen los rayos del sol, ya eso es muy poco. Entonces, para tú hacerte los cálculos, tú tienes que calcular lo que te da la placa, el nominal, lo multiplicas por 3 y después por el número de placas. Entonces, vas a necesitar placas, que yo en mi caso he visto un kit que está bien, que serían 10 por 300W pico. Necesitaríamos un inversor, el inversor que es fundamental para convertir esa corriente continua en alterna y poderla convertir a la tensión que tú necesitas. Necesitas un equipo de inyección cero, porque tú lo que necesitas es electrónica de control para que no inyectes a la red. Equipo de inyección cero. Equipo de inyección cero. Y todo esto tiene un coste de unos 3.500 euros. También lleva, aquí lo he tenido yo apuntado, que era un data manager. Data manager. Esto es fundamental, para que después no te venga el otro y te diga, no, es que yo estoy ahorrando 40. Claro, como te has comprado 4 placas del chino o del indio y las has comprado allí, las has puesto allí, tú me cuentas a mí que estás ahorrando 40 euros. Ahora te voy a demostrar cómo tú no estás ahorrando 40 euros mensuales. Porque yo consumo, yo consumo tela marinera. Yo consumo tela marinera, porque en mi casa, vamos, yo te aseguro que nadie en mi casa va a pasar frío por no consumir o tenemos que cocinar. Es que si hay que planchar, se plancha a la hora que tengas el hueco para planchar. Si tienes que hacer algo, se hace. Porque para eso estoy trabajando, joder, para eso es el dinero. Para pagar la electricidad. Entonces yo no le voy a decir a mi mujer que se ponga a planchar a las 11 de la noche para que planche con la tarifa nocturna. Yo no se lo voy a decir. Entonces en mi casa consumimos. Y en mi casa consumiendo, consumiendo, si pusiéramos unas placas de autoconsumo y pudiéramos quitarnos la parte diurna, la parte diurna del consumo, pues en mi casa vendríamos a ahorrar pues mira, yo he calculado aquí que vendríamos a ahorrar unos 20 euros al mes. 20 euros al mes y consumimos tela marinera. O sea que para consumir 40 ya tienes tú que ahorrar. Ya tienes tú que meter placas ahí. ¿Con 6 placas? ¿Con 6 placas? Sí, hombre. Venga ya. Bueno, vamos a seguir con esto. Esto es el Data Manager. Para tú conocer cómo está funcionando aquello, para saber el rendimiento. Porque aquello se te empieza a ir al carajo desde el minuto uno. Ya cada vez rinde menos. Bueno, entonces, tú tienes el autoconsumo, las 10 placas, no sé qué, y tienes las 3.500 que te cuesta. Tú vas y sueltas tus 3.500 pagos. Pero vamos, y entonces para saber si esto a mí me interesa, yo lo que tengo que ver es cuánto yo consumo durante los días. Pues durante el día yo lo que he hecho es me he imprimido aquí una factura de la luz mía, de un mes de verano, que se consume menos en verano, pero se consume más o menos la moda de lo que yo consumo. La moda. Es la moda de mi consumo. Claro, después llega el invierno y en invierno pues se consume más. Y entonces yo calculando este consumo, que lo quiero enseñar aquí en la gráfica. ¿Dónde coño está la gráfica? No puedo hacerlo aquí. Aquí. Aquí, esto, esta parte sería el consumo diurno, en hora punta, ¿no? Entonces toda la franja es más o menos la misma, menos en los inviernos, ¿no? Entonces, por eso la he cogido, pero después le meto un poquito de más porque tengo 6 meses fuertes, 6 meses no, perdón, 3-4 meses fuertes y yo vivo aquí abajo, ¿eh? Yo vivo aquí abajo. Que aquí abajo no hace tanto frío, pero hace. Entonces, claro, yo me meto y digo yo, vamos a ver. Digo, pues venga, me meto en el kit este y digo... Placa, tal, tal, 3.500. Bien, y en el horario diurno yo consumo de... 254 kilovatios hora a los dos meses. Entre 2, estamos hablando de 127, entre 30, 4,23 kilovatios hora diurno, ¿vale? Entonces, bueno, esos 4,23 kilovatios hora diurno. Si yo miro en la factura, yo veo que en el horario pico, en el horario punta, yo estoy consumiendo unos 25 euros aproximados al mes. Que estamos hablando de 300 euros semanales, 300 euros anuales. Entonces, mal después, y después les multiplico los peajes, porque los peajes es prácticamente el doble. Entonces yo puedo llegar a ahorrar unos 600 euros anuales. Puedo llegar a ahorrar unos 600 euros anuales. Oye, pues ahorrando unos 600 euros anuales, si realmente esto me funciona, yo no veo malo meterme ahí. Estoy metiéndome en una amortización de 600 euros anuales, ¿vale? Y ahora yo digo, ¿cuánto voy a tardar en amortizar estos 3.500? Pues nada. Pues 3.500 entre 600, ¿cuánto serían? 3.500 entre 600, me da 5,8. Es decir, que yo en 6 años, en 6 años puedo amortizar esto que me he comprado yo. Y además, esto me lo está vendiendo una tienda española física, que tiene una sede social, que tiene un sitio donde está. Y cuando tenga un problema, yo les puedo reclamar. A mí lo que no me vale es que me venga, no es que hemos hecho una compra conjunta ahí en la India. No, y después cuando se te pase algo, coge y llama al indio, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa en estos 5,8 años? Si tú la amortizas, si todo va bien, no hay ningún problema. La amortizas en 6 años. En 6 años teniendo en cuenta que te genere, que después en invierno te genera menos. Y en verano dicen que te genera más porque hay más horas de luz. Pero también con el calor, la plaga solar baja el rendimiento. Vamos a ponerle que se... ¿Le ponemos 8 años de amortización? Vamos a ponerle que se amortizan 8 años. Y como no he comprado batería, la plaga solar tiene unos cuantos años más de... De funcionamiento. Pero amigos, ¿qué pasa en 8 años? En 8 años pueden pasar muchas cosas. En 8 años pueden pasar muchas cosas. Te puede caer en una tormenta de granizo y romperte la placa. Te puede... Se te puede quemar algo. Te puede... Es que se te puede romper una placa. Y mira cómo tardía hoy, por ejemplo. Aquí donde yo vivo. En 6 años hay unos cuantos temporales. Hay unos cuantos temporales. Esta mañana se arrancó la canaleta. La canaleta arrancada del viento. La canaleta... Mira, ahí está. Ahí está. La canaleta arrancada del viento. ¿Os imagináis si sale una placa desahorando? En 6, 7, 8 años hay unos pocos de estos. Hay unos cuantos de estos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo está la planta. Amarrad. Amarrad. Ahora tengo la planta. Mira, se cae y se parte. Aquí está raspa. En esta maceta se cae un montón de viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en 6, en 7, en 8 años hay unos cuantos de estos. Un día te cae una granizada porque ha habido una ciclogénesis explosiva de esas que te caes. Entonces, pues, ¿y qué hacemos? Y se te rompe una placa porque en 8 años se te puede pasar, ¿eh? Te puede pasar. O se te avería por una avería interna de la placa. Y ahora, vete a buscar al indio. Ahora vete a buscar al indio, ¿eh? Pues yo ya te digo, yo cuando estaba estudiando, yo cuando estaba estudiando no tenía dinero, como todos los estudiantes. Entonces, yo tenía una PSP y yo quería jugar a PSP y me monté en una compra conjunta de tarjetas de PSP. Buscamos a un chino que vendía un distribuidor, no sé qué, y el chino nos mandó unas tarjetas de PSP. Compramos muchas, compramos 50 y eran Sony. Y en la frontera, en el aeropuerto de Sevilla, el chino nos arregló el tema de la aduana para que pagáramos menos. Y en el aeropuerto de Sevilla, la aduana trincó las tarjetas y las cogió y las retuvo. Y yo recibí en casa una, ¿cómo se llama? Una demanda de Sony. Sony contra mí. Sony contra mí. Que si quería ir a juicio o quería la destrucción de las tarjetas. Evidentemente, yo le dije al chino que él también tenía responsabilidad porque él había trucado la declaración de impuestos y tal para pagar menos. El chino desapareció, desapareció. Y las 50 tarjetas, que costaron 2.500 euros, pues no te voy a decir quién las tuvo que pagar. Pero lo tienes delante. Porque la gente que había pagado había que darle el dinero. Yo no hago una conjunta más en mi vida. Eso de comprar... Ah, no, venga, que es que hay un chino ahí muy guay que vende unas placas muy baratas. Si tú quieres hacerlo, puedes hacer. Somos libres. Pero piénsatelo, piénsatelo. En fin. Entonces, lo que estábamos hablando es que tú, en 6 años, 8 años, con la cantidad de sol que hay aquí en Andalucía... Oye, podrías amortizar, pero también hay muchas posibilidades de que esto deje de funcionar. Y entonces tú digas al final, lo comido por lo servido. Lo comido por lo servido. Ten en cuenta que si metes un sistema con baterías, pues multiplicas por 2. Te vas a 8.000 euros. Y 8.000 euros con baterías, pues te vas a los 16 años de amortización, al doble. Aunque con baterías acumularías, ahorrarías por la tarde, pero yo como tengo la tarifa con discriminación horaria... Es que fijaros en lo absurdo que es. Entonces, aquí lo que ocurre es que nos estamos quedando sin petróleo. El combustible se está gastando. Y no tenemos una alternativa. Como no hay una alternativa, a la gente se le está acostumbrando poco a poco a que al final vamos a tener que andar con esto y con la nuclear. Pero tenemos los 100 años eso en el bolsillo que nos puede dar el gas. No quieren que lo hagamos, ¿vale? No lo hagamos. El caso es que poquito a poco se va consiguiendo el objetivo. Cada vez vamos a menos. A menos, a menos. El otro día, Manuel Amate, el bueno de Manuel Amate, que me cae muy bien, estaba explicando cómo él ponía una lavadora con agua fría. Para ahorrar en su factura. Perdona, y si no la pones y te vas a lavar al río, pues más ahorras, joder. Es que es absurdo. Pues, ¿cómo pongo mi lavadora para pagar muy poco? Claro, pues no la pongas, joder. Y más ahorras. Verás cuánto ahorras más. Esa es la auténtica realidad. Que vamos a menos. Vamos a menos porque se nos está acabando el petróleo. Y eso es lo que hay. Y están haciendo que la gente reclame esto y la gente está reclamando el ir a menos. Y se está adaptando a ir a menos. Esto es una triste realidad. Pero es nuestra realidad. Si esto sigue bajando, como muchos de vosotros decís, por supuesto, compradas en España a un vendedor, o europeo, a un vendedor, con todos los papeles en regla, y dejarme de conjunta y dejarme de historia. Porque después viene lo que viene, yo no descarto poner esto, porque yo tengo un techo, pero a mí me tiene que bajar esto. A mí estos 5,8 años, o estos 8 años, a mí estos me tienen que bajar. Si no bajan, yo no las pongo. Cuando estos sean 4 años, o sean 3 años, me lo pienso. Entonces me lo pienso. Porque seguramente cuando estos sean 4 años, o 3 años, el precio, este precio, en vez de ser 3.500, habrá bajado algo. A lo mejor son 2.500. Con el inversor, con el equipo inyección y tal. Sí, esa es la tendencia, que todo sea barate. En ese caso, me lo pensaré. Porque ya os lo digo, yo también quiero ahorrar. Yo también quiero ahorrar. Pero hacer el tonto no.